Pescadores pescados Laurel y Hardy, pescado fresco, especialidad en cangrejos Pescado fresco Está recién pescado Salmón, muy bueno, sardinas únicas ¿Has visto que bien lo hago? Por primera vez la suerte nos acompaña Incluso estamos ganando bastante dinero ¿Sabes, Sol? Y he pensado una cosa ¿Sobre qué? Eh, verás, creo que sé cómo conseguir ganar más dinero ¿Cómo? Bueno, si pescáramos nuestro propio pescado No tendríamos que pagar por él Y así podríamos conseguir solamente beneficios Explícame eso bien Bueno, si tú pescáramos los peces Y los vendiores No tendrías que pagar por ellos Entonces los beneficios serían para... Si tú... Si... Si tú... Ahora ya entiendo lo que quieres decirme Que es mucho mejor no tener intermediarios Ya no creo, es una idea fantástica Así, en lugar de ganar unas monedas Ganaríamos mucho Exacto, solo necesitaríamos dos cañas de pescar ¿Dos cañas de pescar? Con una idea tan brillante como esa Lo único que necesitamos es una buena barcada ¡Pescado fresco! Chatarrería de Joe Todo lo que necesite Desde una aguja a un buque de guerra Vendo, compro y cambio Su factura, señor Hardy Oh, gracias Es suya, se lleva una ganga Perfecto Aparte de esos pequeños agujeritos que le dije Y un poquito de pintura Ha comprado lo mejor barca Que jamás haya surcado los siete mares Y por ahora ¿Todo bien? Vamos a ver Lo primero que tenemos que hacer Es encontrar esas goteras ¿Y cómo vamos a hacerlo? Es muy sencillo Llenando la barca de agua Trae esa bandera La barca de agua Y ahora me la pasas por ese agujero ¿Pero qué intentas hacer? He metido eso por el agujero Y vamos Vuelvo a meterla por el agujero Anda, sube aquí Limpia bien la cubierta Yo tengo cosas mucho más importantes que hacer Oye, Olly ¿Qué quieres? Yo estoy lleno de agua Estupendo Ahora friega bien la cubierta Buscaré los agujeros cuando acabe de pintar ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué te has pintado de esa forma la cara? ¡Gracias! Ven aquí. He dicho que vengas. ¡Gracias! ¡Cóge ese cubo! ¡Llénalo! 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 ¡Vamos! 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 Espera un momento. ¿No crees que esto es ridículo? ¿Qué? Somos los hombres hechos y derechos y nos comportamos como críos. Debería darnos vergüenza hacer lo que hacemos. Echarnos, hago el uno al otro. ¿Empezaste tú? No tiene razón. ¡Claro que la tengo! ¿Por qué dices eso? ¡Porque es cierto! ¡No lo es! ¡Sí que lo es! Sé muy bien que yo no empecé. ¡Claro que fuiste! ¡No me contordigas! ¿Por qué no dejamos esto de una vez? Comportémonos como seres adultos. No lo comprendes, lo que tenemos que hacer es unir nuestras fuerzas. Y recuerda, los dos unidos llegaremos muy alto. Llegaremos a ser los dueños del barco. ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Olly! ¡Nos he dicho que no quiero hablar contigo! ¡Gracias! 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 Bueno, tengo una gran idea. No quiero saber nada de tus ideas. Ahora, no se te ocurra volver hasta que... ...yo te lo diga. ¡Gracias! 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 ¿Por qué no subes a la vela? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!